Por muy interesante que sea la trama de una historia, si el protagonista no está a la altura de esta o si es demasiado genérico, resulta difícil que llegue a convencernos. Es por eso que solemos valorar más a aquellos personajes que evolucionan junto a los eventos del argumento, porque sólo así podemos sentir que lo que se nos cuenta tiene un peso real en la vida de aquellos a los que involucra. El llamado desarrollo de personaje, cuando se realiza adecuadamente, es un recurso vital que enriquece toda ficción, pues gracias a él los personajes de una obra adquieren mucho más realismo al reaccionar a lo sucedido, al cambiar de opinión, al elaborar otra forma de pensar, como si de verdaderos seres humanos se tratasen. Aún así, es común seguir encontrándonos con protagonistas unidimensionales que se mantienen estoicos y perfectos de principio a fin. Por eso, en este vídeo, con el fin de mostraros lo que considero una buena evolución, me gustaría hablaros de uno de los protagonistas con más desarrollo que he visto, ya no sólo en el mundo del manga anime, sino en toda mi vida. Kaneki, Ken. Sí, el de Tokyo Ghoul. Antes de hablar de Kaneki, creo que es necesario aportar un poco de contexto. Tokyo Ghoul es un famoso manga de fantasía oscura escrito y dibujado por Sui Ishida y publicado semanalmente en la revista japonesa Young Jump, que comenzó su serialización en 2011 y que terminó en 2014 tras 143 capítulos. Inmediatamente después comenzaría su segunda parte, Tokyo Ghoul Re, que continuó la trama dos años después de donde el primer manga lo había dejado, poniendo fin a la historia con su capítulo 179 el 2 de julio de 2018. Gran parte de su popularidad a nivel mundial se debe, por supuesto, a su adaptación al anime por parte del estudio Pierrot, que si bien sirvió para dar a conocer el manga, es cierto que no le hizo ninguna justicia. Del Tokyo Ghoul original tenemos una primera temporada más o menos aceptable con variaciones menores en la trama, y una segunda, llamada Tokyo Ghoul Raíz de A, que literalmente cambió el argumento principal haciendo que su protagonista se uniese a la organización enemiga, abandonó arcos enteros del manga sin adaptar y dio un final inconcluso que dejó sumamente confusos a los espectadores que solo seguían el anime. Con la adaptación de Tokyo Ghoul Re no hubo mucha más suerte, pues si bien su primera temporada intentó ser fiel al manga, la falta de información que Tokyo Ghoul Raíz de A tendría que haber dado y sus incongruencias sobre la trama solo sirvieron para confundir aún más a los espectadores, mientras que el intentar meter más de 50 capítulos de manga en 12 episodios trajo consigo una correspondiente falta de detalles y descripciones. Y eso sin contar la animación mediocre, pues esta vez se encargaba el estudio pequeño de Pierrot, Pierrot Plus, que hacía parecer todo como una presentación en powerpoint realmente cutre. A la segunda temporada de Tokyo Ghoul Raíz tampoco le fue nada bien, pues aunque técnicamente respetó el canon, el rusheo que le metieron fue demencial, adaptando más de 100 capítulos de manga en 12 episodios. Así que no merece la pena ni hablar de ello. Y esto me parece inexplicable, teniendo en cuenta que Tokyo Ghoul siempre dominó los rankings de ventas durante su publicación, por lo que se merecía más que de sobra que su anime se realizase con cierta calidad. Debido a esto, la imagen pública de Tokyo Ghoul a día de hoy está bastante dañada, y son muchos los que creen que es solo una historia echgi y sangrienta sin profundidad, del estilo de otras muchas que abundan en el mundillo. Esta gente no podría estar más equivocada, según mi opinión, pues estamos hablando de un manga que brilla por su cuidado, su detallismo, su simbolismo y sobre todo por la caracterización de sus personajes, en especial de su protagonista. Seamos claros desde el principio, Kaneki Ken no es un personaje, es casi una decena de ellos. Después de todo, estamos hablando de un protagonista con trastorno de identidad múltiple, que cambia su personalidad completamente como reacción a las circunstancias que le rodean. No, no es el caso de la película múltiple, en la que varias personalidades comparten un mismo cuerpo y lo ocupan cada cierto tiempo de manera aleatoria, sino que más bien cuando una nueva personalidad se forma en Kaneki, la anterior pasa a quedarse oculta en su subconsciente. Puede parecer difícil de entender, pero vayamos poco a poco. La historia de Tokyo Ghoul comienza con Kaneki Ken, un chico japonés de 18 años, estudiante de literatura en la universidad. Aparentemente un tipo normal, sin ningún poder ni nada especial. Ya lo dice él mismo en el primer capítulo, no soy el protagonista de una novela ni nada parecido, solo un universitario al que le gusta leer como podrías encontrar en cualquier sitio. Está bien, es cierto que tiene el tópico de ser huérfano algo común en los mangas, y no solo en ellos, pero fuera de eso no comparte ninguna característica con otros héroes más comunes. Es tímido, callado, amable y solo quiere llevar una vida normal, pero para su desgracia el destino tendría otra situación planeada para él. O no, porque como descubrimos más adelante, él no es un elegido, solo alguien que estuvo en el momento menos adecuado en el lugar menos adecuado. Tras conseguir una cita con Rize, la chica de sus sueños, ésta revela ser un ghoul, una especie de seres prácticamente iguales a las personas, pero con la característica de que lo único que pueden comer son seres humanos, además de tener más fuerza, más agilidad y unas extremidades adicionales que pueden liberar a voluntad llamadas kagune, que varían en cada ghoul. Por ejemplo, el de Rize es como unas colas, para que nos entendamos sin entrar en tecnicismos. Cuando ella está a punto de devorarlo, un golpe de fortuna hace que unas vigas de acero caigan de repente sobre ellos, aplastándolos. Kaneki despierta en un hospital y no hay rastro de Rize, pero esto no es un final feliz ni mucho menos. Resulta que al estar seriamente dañado, el doctor encargado de su cirugía decidió transplantar los órganos de la ghoul en Kaneki con el objetivo de salvarlo. A partir de este momento, el joven se convierte biológicamente en un ghoul con todo lo que eso conlleva. Y es que efectivamente también lo dice él mismo en el capítulo 1. Si por el bien de tu argumento fueses a escribir una historia conmigo en el papel principal, esta sería ciertamente una tragedia. Este es el punto de partida de nuestra historia, con un Kaneki que ha vivido toda su vida en la sociedad humana encontrándose de la nada desterrado a la sociedad ghoul, algo que no comprende y que al mismo tiempo le aterra. Condenado a solo poder alimentarse de personas y de café, por algún motivo es el único alimento aparte de la carne humana que los cuerpos de los ghouls toleran, el joven se compromete a mantener su moral por encima de todo. Mientras que la mayoría de ghouls asesinan para subsistir, él se niega a matar a nadie pues sabe que en cuanto cruce esa línea perderá su humanidad para siempre. Por suerte encuentra refugio en la cafetería en Teiku, llevada por el señor Yoshimura y cuyo personal está conformado por ghouls pacifistas que tampoco desean asesinar a nadie, por lo que buscan su alimento en cadáveres de suicidas, fallecidos en accidentes, etc. Así en Teiku se convierte en su nuevo hogar, donde conocería a Touka Kirishima, la joven camarera que posteriormente sería la persona más importante de su vida. Hablar de Kuroneki es hablar de descubrimientos. Al ser el igual de inexperto con los ghouls que nosotros como espectadores, el autor lo utiliza para revelarnos cómo viven estos seres y cómo es su sociedad. En este punto inicial de la historia podemos hablar de un protagonista espectador que va descubriendo más y más a cada capítulo. Que los ghouls viven escondidos entre los humanos y que cualquiera podría ser uno. Que existe un cuerpo de seguridad llamado la CCG que se encarga de exterminarlos. Que hay leyendas y mitos sobre seres extremadamente poderosos nacidos del encuentro entre un ghoul y un humano. Esto es importante, son los llamados ghouls de un solo ojo, pues los ojos de los ghouls se vuelven rojos. En el caso de estas excepciones, solo un ojo adquiere ese color, lo mismo que le sucede a Kaneki, aunque su caso es por ser un ghoul artificial. O que los ghouls tienen por costumbre usar máscaras cuando salen a cazar o a recolectar con el fin de no comprometer su camuflaje en la sociedad humana. La etapa de Kuroneki también es un periodo de adaptación, pues como un nuevo ghoul que es, debe aprender los entresijos de su nuevo organismo y controlar su hambre. Su ojo se vuelve rojo inconscientemente cada vez que tiene ganas de comer, por eso debe usar un parche. También debe saber cómo luchar para defenderse si se encuentra con miembros de la CCG u otros ghouls enemigos, y debe poder pasar desapercibido entre los humanos, pues recordemos que Anteiku es una cafetería aparentemente normal. Pero si por algo destaca Kuroneki es por tres características en concreto, su debilidad, su inocencia y su indecisión. Es débil por el hecho de verse superado por todo lo que le rodea. No es alguien que gane sus combates fácilmente, pese a que tiene el kagune de Rize, probablemente el kagune más fuerte todo en manga, y necesita ayuda constante de la gente de Anteiku. Es inocente por lo fácil que es engañado por otros ghouls, por su deseo de mantenerse lo más humano posible, siendo legendaria la escena en la que al luchar contra Amon, un investigador de la CCG, le suplica llorando que se marche y que no lo haga convertirse en un asesino. Y por su conformismo, llegando junto a Amon a la conclusión de que la culpa de todas las desgracias del mundo no es ni de los ghouls ni de los humanos, sino del propio mundo, que es el que está equivocado. Finalmente, es indeciso por su incapacidad para elegir qué es lo que debe hacer, queriendo siempre intentar salvar a todo el mundo o no dejar ninguna elección sin coger, como se ve en numerosas ocasiones, como aquella en la que Jason le pide que elija a quien quiere que mate, sea una madre o a su hijo, y como Kaneki no elige a ninguno, Jason mata a ambos. Estos tres rasgos serían heredados de forma consecutiva en mayor o menor grado por las siguientes personalidades, pero es en Kuroneki donde más se aprecian. El clímax de Kuroneki llegaría durante su secuestro por parte de Jason, un sádico ghoul perteneciente al Augiri, la organización de ghouls más peligrosa del mundo, que decide torturarlo para su disfrute durante semanas. Es a lo largo de las horas de sufrimiento constante cuando Kaneki reflexiona sobre su vida, sobre cómo admiraba a su madre, quien murió por sobresforzarse al ser incapaz de decirle que no a los deseos de su hermana. Él heredó su filosofía, es mejor que te hieran que herir a los demás, la gente amable es feliz siendo así. Sin embargo, esas palabras fueron las que le llevaron a esa situación, el negarse a matar a nadie, el negarse a atacar a alguien incluso si esa persona era tan terrible como su torturador. Gracias a un intenso diálogo con Rize en su subconsciente, se da cuenta de lo equivocado que estaba, y finalmente acepta lo inevitable, la dura realidad que tanto tiempo había pospuesto. Vivir es devorar a otros. Yo soy un ghoul. A causa del estrés padecido durante la tortura, el cabello de Kaneki pasa a ser de color blanco. Esto es conocido como el síndrome de María Antonieta, pues se dice que la última reina de Francia despertó con el pelo completamente blanco la mañana de su ejecución. Esto coincide con su aceptación plena de su naturaleza como ghoul, y fue sucediendo a lo largo de los días, aunque en el anime su cabello se volvió blanco de golpe, lo que quedó como si fuese un power-up estilo Super Saiyan bastante cutre. En realidad, a partir de este momento, el color blanco se va a asociar con el lado ghoul de Kaneki, mientras que el negro se asociará con su lado humano. Shironeki es sinónimo de fuerza y decisión, pues al fin decide rebelarse contra Jason y luchar con todo contra su torturador. Aquí debo reconocer que el anime creó una escena muy épica. Es importante destacar que varios trazos de la personalidad de Jason fueron heredados por Shironeki, tales como su característico chasquido de dedos que todos los Edgis del 2014 sabemos hacer a la perfección porque nos criamos bien chingones imitando a nuestro dios Kaneki. Su brutalidad o su sadismo, pues el mismo Shironeki obliga a Jason a contar de 1000 hasta 0 de 7 en 7 mientras se come su kagune, del mismo modo que Jason le hacía a él antes con el objetivo de mantenerle consciente el mayor tiempo posible y disfrutar más la tortura. Y eso por no hablar de cuando decidió medio matar a Yato rompiéndole 103 huesos, una de las escenas más brutales de todo el manga que los espectadores del anime tuvieron la desgracia de perderse debido a que Tokyo Ghoul Raid de A decidió no adaptarla sabe dios por qué. Bueno, por la censura probablemente. Shironeki pone como su meta principal el ser más fuerte para proteger a los que le importan. En eso centra todos sus esfuerzos, entrenando todo el rato. En el anime Shironeki fue representado de forma mucho más edgi, haciendo que se uniese a la Augiri, sí, a la organización que lo torturó, todo súper coherente, que se aislase de todos sus amigos y que permaneciese callado casi todo el tiempo. Aunque sí que mantuvo esa meta de buscar la fuerza por encima de todo. Sin embargo, en el manga, tras derrotar a Jason, abandona Anteiku pero crea su propio grupo para investigar sobre Rize y sobre el doctor que lo convirtió en Ghoul, pues obviamente eso no había sido un accidente clínico. Sin embargo, la mayor diferencia es que en el manga aún vemos trazos de la amabilidad de Kuroneki con sus amigos, a los que sigue viendo regularmente. Aquí debemos hacer un inciso para hablar del cien pies. Cuando un Ghoul canibaliza a su propia especie en vez de comer humanos, sus células RC, las que permiten la aparición del Kagune, aumentan, permitiendo que se cree una especie de armadura sobre su cuerpo y haciendo al Ghoul mucho más fuerte, lo que se conoce como Kakuha. Bueno, no recuerdo si se pronuncia así, pero lo voy a decir así, Kakuha. Shironeki se entera de esto y decide abandonar su política de no matar para comenzar a masacrar y devorar a todos los Ghouls que él considera malvados. Aunque eso sí, sigue sin tocar a los humanos, es una línea que aún no está dispuesto a cruzar. Llega a ser tan terrible que los propios Ghouls comienzan a temer al Ghoul del parche con solo verlo. Eventualmente Shironeki adquiere su forma semi-Kakuha, una forma incompleta, pues aún tendría que comer más Ghouls para ser un verdadero Kakuha. Con ella, su apariencia evoca la forma de un cien pies, algo que con toda seguridad está directamente relacionado con el cien pies de cabeza roja que Jason introdujo en el oído durante su tortura. Pero lo cierto es que el cien pies es un indicador de tragedia a lo largo de toda la obra, de tal forma que cada vez que aparece uno en un panel sabemos que tenemos que esperarnos cosas realmente duras. También puede relacionarse con la metamorfosis de Kafka, libro que aparece directamente mencionado en el manga y cuyo argumento es una obvia influencia. Sea como sea, Shironeki en su forma semi-Kakuha es arrastrado por la locura, pues es más poder del que puede soportar, lo que lo convierte en una amenaza totalmente imprevisible y carente de todo control. De hecho, en esta forma al combatir contra unos investigadores de la CCG casi abandona su credo de no matar humanos, pero pudo recobrar el sentido a tiempo. El semi-Kakuha tampoco es un power-up al estilo tradicional, pues trae muchas más desventajas de las que aparenta, haciendo que el cuerpo se resienta en un dolor inimaginable. Como bien dice Shironeki, no era yo el que estaba devorando Ghouls, era yo el que estaba siendo devorado. En resumen, Shironeki es el Kaneki badass despiadado y sanguinario, el puto amo, el que le mola a todos con su pelo blanco, su traje negro y su característica máscara, y sin ninguna duda, el más sobrevalorado. ¿Por qué no? Shironeki no es ningún badass, es una persona que desea ante todo morir. Con el objetivo de proteger a los miembros del Anteiku después de que este fuese descubierto por la CCG como una cafetería Ghoul, Shironeki decide enfrentarse él solo a todos los investigadores, aun cuando le recomendaron que escapase. Tras un brutal encuentro con Amon en el que ninguno de los dos quería matar al otro pero en el que debían enfrentarse de igual forma, Amon para cumplir su deber como protector de la justicia, Shironeki para salvar sus seres queridos, nuestro protagonista logra abrirse paso malherido hasta el túnel V-14, lo cual es una referencia a que el volumen final de Tokyo Ghoul es el 14, volumen 14, V-14. Siendo dominado por la locura de su semi-kakuha, Hide, su mejor amigo, lo encuentra allí. No se veían casi desde el principio del manga, pues Kaneki quiso alejarlo de su nueva vida, pero Hide le sorprende diciendo que siempre supo que se había convertido en un Ghoul, pero que no le daba importancia. También le avisa de que más adelante está la mayor amenaza de la CCG, Kishou Arima, el dios de la muerte. Hide, en un acto de amor incondicional, le dice a su amigo que se lo coma para recuperar fuerzas, y la siguiente página muestra a un Shironeki recuperado, con la boca llena de sangre y sin ningún drastro de Hide. ¿Había Shironeki cruzado la línea al fin? No es momento para pensar en eso, porque enseguida el encuentro con Arima se produce. Shironeki solo puede quedarse atónito al ver la montaña de cadáveres de Ghoul sobre la que el inspector está, y ante esta macabra imagen afirma encontrar belleza en la muerte en vez de en la vida. Shironeki intenta luchar, pero no es rival para el inspector y acaba con el cerebro perforado brutalmente por sus armas. En sus últimos delirios, Shironeki se ve a sí mismo cuando aún era un niño pequeño y conversa con él como símbolo de su inocencia perdida. Reflexiona sobre cómo aparentemente quería ayudar y salvarlos a todos, pero en verdad lo único que quería era salvarse a sí mismo. Tenía miedo de estar solo. No quería ayudar a sus amigos de forma altruista, quería que estos siguiesen viviendo para que no lo abandonasen, justo como hacía su madre. Shironeki se declara a sí mismo un auténtico cobarde egoísta, mientras ve como ese inocente niño que una vez fue, dice admirar y amar a su mamá, pero lo cierto es que lo dice tocándose el mentón. Unos cuantos capítulos antes, Hide nos revelaba que, cada vez que Kaneki hacía eso, estaba mintiendo. Kaneki no quería a su madre. Finalmente, el pequeño Kaneki se convierte en Kuroneki, y ambas personalidades se abrazan, mientras Shironeki lamenta no haber podido evitar esta situación, y Kuroneki le agradece todo lo que hizo y lo mucho que luchó por salvarlos. Ambos se desvanecen, pues es hora de descansar. Dormir y soñar feliz es la única salvación que me queda. Ahí acababa Tokyo Bowl original, pero el viaje de Kaneki Ken estaba lejos de terminar. Sí, Arima había derrotado a Shironeki, pero éste había demostrado una fuerza increíble, fue el único Goul capaz de herir al investigador en años. Esto llamó su atención y en vez de exterminarlo, el amnésico Shironeki fue recluido en Cochlea, la inexpugnable prisión para Gouls, recibiendo el nombre de prisionero número 240. Atormentado por la locura, por la sensación de haber fracasado y por la desesperación absoluta provocada por haber dejado a sus amigos morir, el número 240 pasaba las noches gritando, llorando y arañándose los ojos. Al final, todo lo que Shironeki había hecho no había servido para nada. Anteiko había sido destruido y el señor Yoshimura había muerto. El número 240 es el símbolo del punto más bajo en la vida de Kaneki Ken, el fondo del pozo. Sin embargo, con el tiempo, Arima logró rehabilitarlo, reavivó su pasión por los libros y le dio una nueva identidad, aprovechando que era como un lienzo en blanco debido al severo daño cerebral que había sufrido. Era el momento de comenzar una nueva vida. Los kanjis de café y mundo. ¿Qué tal, Haise? Bajo la tutela de Arima, Haise se convirtió en un virtuoso investigador de la CCG, combinando las armas convencionales de estos, las kinkes, con su kagune. Eventualmente, su caso fue estudiado por los cirujanos de la CCG y se inició el proyecto Quings para dotar a los humanos de las habilidades ghouls, conservando su humanidad, no como en el caso de Kaneki, que no podía comer comida normal por ser convertido en un ghoul completo. Haise fue asignado como tutor de los cuatro quings que habían resultado exitosos, a los que él mismo trataba como sus hijos. También consideraba al propio Arima como una especie de padre, y a la investigadora Kiramado como a una madre. Esto es importante, pues los psicólogos de la CCG habían descubierto que el prisionero 240 deseaba una figura materna más que nada en el mundo, así que asignaron a Kira para garantizar su estabilidad mental. Así, Haise Sasaki tenía una familia completamente funcional, por lo que podemos hablar de la personalidad de Kaneki más estable. Alegre, divertido, ingenioso, responsable… Haise es un personaje totalmente distinto de Kaneki, y no solo físicamente, con ese pelo blanco y negro que se justifica como que su estrés está desapareciendo, recuperando su color original y simbolizando al mismo tiempo su reinclusión en la sociedad humana. Tanto es así que fueron muchos los que dudaron de si era realmente el mismo protagonista de Tokyo Ghoul cuando los primeros capítulos de Tokyo Ghoul Re comenzaron a publicarse. Sin embargo, no todo es un camino de rosas para Haise Sasaki, pues la inevitable verdad de que en el pasado fue el Ghoul del parche no deja de atormentarlo. Todos a su alrededor lo saben, muchos lo juzgan con la mirada, y la CCG tiene como protocolo neutralizarlo, y mismo eliminarlo, si alguna vez recupera sus antiguos recuerdos. El mismo Shirou Neki se le aparece en sueños y durante las misiones, pidiéndole que le devuelva su cuerpo, algo que le aterroriza. Todo esto contribuye a crear en Haise un gran dilema existencial, e indagar sobre un pasado que nadie quiere revelarle por su propio bien. Cuando ve a Touka llora sin saber por qué, y cuando le envían la máscara de Kaneki y se la pone, los Ghouls de la ciudad huyen reconociéndolo inmediatamente. Él sabe que está viviendo a costa de otro, y aunque se declara a sí mismo como muy feliz viviendo así, cuando lo dice, se toca el mentón. Puede parecer feliz, pero la verdad es que todo es una fachada, como vemos por ejemplo cuando se derrumba y comienza a llorar en su habitación después de que Uri le llame Ghoul de forma despectiva. Haise sufre porque es consciente de que en algún momento deberá desaparecer y decir adiós a su familia, la que tanto quiere, sobre todo al saber que carece de la fuerza necesaria para protegerlos, porque esa fuerza pertenece a Kaneki. Para ser honestos, estoy entre morir o desaparecer. Durante el combate de Haise contra Takizawa, este se ve completamente superado por su oponente. En ese momento, Haise decide cederle su cuerpo a Shironeki para que él se ocupe de la situación. Por primera vez, decide verlo de frente en vez de darle la espalda, y el propio Shironeki le pregunta si tiene miedo de él. Haise dice que sí, que le teme porque es muy fuerte, pero en ese momento quien le contesta ya no es Shironeki, sino una versión infantilizada de este, simbolizando su debilidad. El niño Shironeki le responde que él no es el único que tiene miedo, pues la verdad es que el que más asustado está es el mismo. Kaneki tampoco quiere desaparecer y le roga a Haise que no le haga caer en el olvido. Ya sabéis, los niños siempre dicen la verdad, y en eso se basa esta personalidad, en manifestar las revelaciones más duras, al contrario que su homólogo de pelo negro. Tras el combate contra Takizawa, Haise y el niño Shironeki coexisten de forma más o menos armoniosa, pero todo cambia cuando se enfrentan a Kanai y al búho de un ojo. Haise está perdiendo, y el pequeño Shironeki se burla de él porque ha fracasado en su promesa de salvarle. En ese momento, Haise comienza a extrangular al pequeño, y este le dice que es así como debe ser, que lo que quiere es que lo mate. Haise se sorprende de esa reacción, y entonces se nos da a conocer la revelación más dura de todo el manga. El pequeño Shironeki le muestra a Haise como su madre, la persona a la que más amaba, le pegaba palizas cuando era un niño porque le pedía cosas. Las personalidades que habíamos visto hasta entonces de Kaneki habían reprimido ese recuerdo en lo más profundo de su ser, y se habían creado la imagen de que su madre era una pobre y admirable mujer. Sin embargo, la verdad es que era una maltratadora, pero como murió de forma noble, trabajando y preocupándose por los demás, Kaneki la idealizó. Los abusos sufridos por el pequeño Kaneki marcaron fuertemente su personalidad, y lo convirtieron en algo que hasta entonces había pasado desapercibido en el manga, pero que ahora el niño Shironeki al fin le revela a Haise y por lo tanto a nosotros. Kaneki era una persona suicida cuyo único y verdadero deseo era morir. Pero no morir de una forma cualquiera, sino lo que él llama morir con estilo, morir haciendo algo grande y ser recordado con amor por los demás, tal y como le sucedió a su madre. Es por eso por lo que Shironeki se enfrentó solo a la CCG, y por lo que se sintió feliz al ver a Arima en el túnel V14, porque esperaba morir allí, a manos del dios de la muerte y ser recordado como un héroe por la gente de Anteiku. Pero incluso en eso fracasó porque después de la batalla lo único que pudo hacer fue dormir, y su sueño feliz tenía nombre y apellido, Haise Sasaki. Como le había quedado claro tras los abusos de su madre, estaba mal querer cosas, y por lo tanto también estaba mal querer ser feliz. Haise tras estas revelaciones le pregunta al pequeño si morir con estilo es realmente su salvación, aquello que le traerá la paz y satisfacción definitiva, a lo que el niño responde que sí. Morir contra Kanai y el búho no es estiloso porque eso no ayudará a proteger a sus verdaderos seres queridos, por lo que solo queda una cosa por hacer. Haise decide permitir que Kaneki pueda elegir cómo y dónde morir, y acepta que él ya no es necesario. Así que ahora, el sueño debe acabar. Buenas noches, Haise. Después de que Haise acepte desaparecer para que Kaneki pueda cumplir su deseo de morir con estilo, el cuerpo vuelve a ser de su dueño original. Pero no hablamos de Shironeki o Kuroneki, sino de una nueva personalidad que conserva los recuerdos de todas las anteriores, incluidos los de Haise, así como aquellos de su dura infancia que habían bloqueado. Esta personalidad no tuvo ningún problema en derrotar al búho y a Kanai, y más tarde se ganaría el nombre del Segador Negro, Black Reaper en inglés, por parte de los ghouls a los que destruía sin piedad debido a su estilo de vestir similar al de Arima pero en negro. El Black Reaper siguió trabajando en la CCG durante meses, y además había ascendido hasta uno de los puestos más altos por obligar al búho a retirarse, siendo este la mayor amenaza de la CCG. Aún le quedaba un objetivo dentro del organismo, liberar a Hinami, una amiga suya que había acabado encarcelada en la prisión de Cóclea por su culpa. Sin embargo, liberar a una ghoul de Cóclea era un acto de alta traición, y eso significaba que tendría que enfrentarse de nuevo a Arima. Una misión suicida, justo lo que más deseaba. Con el fin de prepararse para su inminente muerte, el Black Reaper se distanció de todo y de todos, adquiriendo una actitud increíblemente fría y dura, pues recordemos cuando usó la frase de Jason de todas las pérdidas de este mundo son por falta de capacidad de las personas para atormentar a Uri tras la muerte de Shirazu. Es por esta actitud que el Black Reaper es considerado como otro puto amo supermolón dentro de la comunidad, pero lo cierto es que su estabilidad emocional es la más débil de todas las personalidades de Kaneki, siendo un individuo que solo desea que llegue el momento de su muerte. Mucha gente considera al Black Reaper una de las representaciones más fieles que se han hecho de un personaje con tendencias suicidas, y realmente comparto de esa opinión. El día señalado llega, y el Black Reaper abre las celdas de Cochlea, liberando a Hinami y comenzando un botín en la cárcel. Me resulta especialmente demoledora la página en la que antes de hacerlo se derrumba y comienza a llorar sabiendo lo que le espera, pero aceptando que es lo que siempre ha buscado. También me resulta fascinante cuando en medio del caos llega Touka para llevarse a Hinami al exterior, y ella se despide con un hasta luego. Black Reaper responde, ¿Cómo que hasta luego? No va a haber un hasta luego. Voy a morir aquí. Y tú Touka eres cruel por hacerme cargar con el peso de un compromiso que no voy a poder cumplir. Tras eso, Arima se presenta de nuevo ante él, y el Black Reaper está listo. Tiene que ganar tiempo para que sus amigos puedan escapar y finalmente morir en paz. Sabe que está decepcionando a su mentor, pero es incapaz de discernir si Arima está enfadado o triste. El combate es salvaje, y por supuesto, Arima lleva la ventaja, pero algo no está yendo como debería. Parece que Arima espera algo de Kaneki, como si quisiese que reaccionase. Pero lo cierto es que Kaneki sigue sin luchar en serio, pues como ya sabemos, su deseo es la muerte. Cuando por fin parece que Arima se ha cansado y está a punto de destruir a Kaneki, este al fin se siente en paz consigo mismo y se contenta sabiendo que todo va a acabar ya, algo que aparece representado en el manga como que nuestro protagonista se hunde en el agua. Entonces, Hira aparece en su subconsciente, lo saca fuerzas del agua y le hace ver que en verdad él no quiere morir, lo que pasa es que aún no ha encontrado un motivo por el que vivir. La alucinación de Heide le explica que su idea de morir con estilo es una tontería, y concluye con la frase más bonita que nos ha dejado este manga. Vive, aunque sea sin estilo. Kaneki ha aceptado al fin su deseo de vivir. Inmediatamente su cabello vuelve a ser de color blanco. De nuevo, esto tiene su explicación lógica, además de representar un cambio de personalidad. Es que Arima estaba literalmente cortando las extremidades de Kaneki una y otra vez, y la gran cantidad de energía que implica la regeneración tuvo ese efecto. Parece que las células RC están directamente ligadas al color del pelo, pues varios personajes adquirieron el pelo blanco tras sufrir daño durante tiempo prolongado. Arima se percata del cambio en la voluntad de Kaneki, y los dos comienzan a luchar en serio en el que es sin ninguna duda uno de los combates más épicos y tristes de la historia del Seinen. Contra todo pronóstico, Kaneki logra romper todos los quinques de Arima, convirtiéndose técnicamente en el ganador. Al final, Arima se suicida y le pide a Kaneki que diga que ha sido él quien lo ha matado. Después de todo, él había dedicado su vida a convertirse en el terror de los Gouls, esperando que algún día alguno fuese lo suficientemente fuerte para acabar con él. Al final, el que más deseaba la muerte era el propio dios de la muerte. Momentos después, Eto, el búho de un solo ojo y al mismo tiempo la líder de Ogiri, le revela que Arima y ella habían estado trabajando juntos todo el tiempo para buscar a la persona capaz de unir a los Gouls y a los humanos, aprovechando la leyenda de un rey cíclope, un Goul de un solo ojo que había liderado a los Gouls muchos años atrás. Por eso, él le había perdonado la vida en el túnel V14 al ver su potencial, y por eso ella había puesto a Heise en una situación crítica para que Kaneki despertase. Ambos estaban guardando el metafórico trono para aquel que mereciese sentarse en él. De ese modo, al ser Kaneki el Goul que, técnicamente, mató al dios de la muerte, se convierte oficialmente ante el público en el Goul más poderoso del mundo, tomando el título del nuevo rey cíclope. En muchos idiomas, entre ellos el maltés, re significa rey. Una vez más, el pelo blanco se asocia al lado Goul, coincidiendo el cambio de cabello con las circunstancias que lo llevaron a ser el rey de los Gouls. Convirtiéndose así en el responsable de todos los Gouls que existen, la aparente nueva meta de Kaneki es conseguir la paz con la humanidad, creando para ello la organización GOUTH, Greatest of All Time, porque este es el puto mejor protagonista que existe, junto a todos sus conocidos y apoyos. Si esto fuese un shonen o una historia más corriente, esta sería sin duda el mejor momento del manga. Naruto deseaba ser Hokage, Luffy deseaba ser el rey de los piratas, hasta deseaba ser el rey mago. Sin embargo, Kaneki nunca deseó ser el rey de los Gouls, pero ahí está, con su título y con su reino. Hay una escena en la que Takizawa le pregunta si realmente quiere la coexistencia entre ambas razas, y el rey se toca el mentón. Sí, puede parecer que el rey busca eso, pero no porque realmente lo desee, sino porque es lo que se supone que debe hacer, porque es lo que Eto y Arima esperaban de él. Y mientras tanto, él disfruta el hecho de ser al fin una persona respetada y admirada, de ser visto como la esperanza de los Gouls. Al rey no le importa verdaderamente la coexistencia, solo quiere ser visto como un héroe. El reinado le permitió entre otras cosas reunirse con sus viejos amigos y aliados, tener al fin una conversación con Amon y, sobre todo, encontrar la felicidad al lado de Touka, casándose con ella y esperando un bebé. Así, ella se convirtió en su ansiado motivo para vivir. Desgraciadamente, las cosas no salieron tan bien como prometían y lo que el rey Kaneki demostró fue una ineptitud impresionante. Su política de no matar humanos resultó totalmente perjudicial al no poder paliar el hambre de su pueblo, mientras que Furuta, el nuevo líder de la CCG, comenzaba una campaña increíblemente agresiva, llegando a exterminar a la mayoría de Gouls de Tokio. Siendo sincero, me encanta que Sui Ishida optase por este camino a la hora de representar a Kaneki como rey, porque es una visión realista de lo que le sucedería a cualquiera al pasar de la noche a la mañana a liderar a tanta gente sin ninguna preparación previa. El rey Kaneki esperaba inocentemente poder sentarse a dialogar con los humanos y llegar a un acuerdo de forma pacífica, pero semejante plan no era más que una infantil utopía. Viéndose absolutamente superado por las circunstancias y por una responsabilidad para la que nunca estuvo preparado, decidió salir a buscar comida junto a algunos de sus hombres, pero al sentir que algo iba mal, volvió él solo a la base de Gouls solo para encontrar todo arrasado por parte del nuevo dios de la muerte de la CCG. Yuzo Usuzuya, acompañado de su mano derecha, Hanbyabara, solo, hambriento, debilitado, con un organismo que además estaba envejeciendo rápidamente y queriendo mantener su ideal de no matar humanos, el rey Kaneki se prepara para luchar contra el nuevo mejor inspector de la CCG y con su ayudante. Esta era una batalla que muchos deseábamos ver, pues Usuzuya se había construido como un perfecto paralelismo opuesto de Kaneki, dado que él fue un huérfano humano criado por Gouls que también tuvo que aprender a adaptarse en una sociedad distinta cuando los humanos al fin lo recuperaron. Sin embargo, en un alarde de maestría, en el capítulo 143 de Tokyo Ghoul Rey, Suishida nos regaló este panel al pasar la página, justo cuando el combate acababa de empezar. Homenajeando el final del manga de Tokyo Ghoul original en su capítulo 143 y parodiando las míticas creepypastas de Despertó sin brazos ni piernas, Suishida nos dio esta obra maestra. Una decisión es suficiente para desviar el curso de todo, una vez estás descarriado no hay vuelta atrás, y un día cuando te canses de los torpes avances vas a susurrar. Se suponía que esto no debía acabar así. Sin brazos y sin piernas, totalmente derrotado y rodeado por el escuadrón Ogai de quinks producidos en masa, 100 niños a los que Furuta les había puesto el kagune de Rize, Kaneki es humillado por Furuta, quien se regodea de cómo Kaneki acaba cometiendo los mismos errores una y otra vez. Mientras tanto, en el magistral capítulo 144, posiblemente el mejor de todo el manga, vemos a todas las personalidades de Kaneki por primera vez reunidas, discutiendo cómo han acabado así y sobre todo qué hacer para poder salir de ahí con vida. Es personalmente mi capítulo favorito del manga, pues da pie a un montón de interacciones sumamente entretenidas, tales como Shironeki y Black Reaper gritándose, Kuroneki ayudando al número 240 a sentarse, o Haise Sasaki declarando que él no tiene nada que ver con ellos y que quiere recuperar su antigua vida independiente. Finalmente, todos dejan de lado sus diferencias y coinciden en una sola cosa, llegando a lo más profundo de Kaneki, a su personalidad más real, representada como un garabato. Quiero ver a Touka. Es en este momento cuando todas las personalidades se sintetizan en una sola, aportando todas sus experiencias y llegando a la conclusión que da nombre a este vídeo. No retrocederé, seguiré yendo hacia adelante, como un cien pies. El cien pies tiene decenas de patas y puede tropezarse con ellas, pero al final siempre sigue su camino. Precisamente es de eso de lo que va esta historia, de alguien que cometió decenas de fallos, pero que siempre siguió hacia adelante. Ese es Kaneki Ken, ese es el cien pies. Usando solo su cabeza, Kaneki le arranca la cara a uno de los miembros del Ogai, consiguiendo algo de energía. A continuación, comienza a devorar uno a uno a los cien niños, rompiendo definitivamente su credo de no atacar humanos. Recordemos que Hira al final sí que había sobrevivido y que Arima era medio humano. Ya no es el momento de ser débil, inocente e indeciso. Hay que mancharse las manos. Kaneki tiene algo que proteger y acabará con cualquier cosa que se ponga en su camino, incluso si eso involucra matar a una centena de niños que habían sido manipulados por Furuta. Desgraciadamente, que Kaneki se comiese a los niños era también parte del plan de Furuta, que esperaba que Kaneki absorbiese tantas células RC que se convirtiese en el catalizador de un destructivo monstruo gigantesco sin raciocinio, algo a lo que él llamó el dragón. Contra todo pronóstico, la lucha contra el dragón se convirtió en el motivo por el que Gouls y humanos dejaron de lado sus diferencias, y los amigos de Kaneki, tanto de un bando como de otro, se centraron en sacarlo de esa estructura monstruosa. Una página que me parece buenísima es aquella en la que Nishiki, un Goul, lamenta que un monstruo como el dragón esté destrozando todo, pues eso afectará aún más negativamente a la visión del mundo sobre los Gouls. Entonces, su novia le dice que ese monstruo es Kaneki, y que Kaneki siempre se consideró un humano. Por lo tanto, el causante de ese desastre es un ser humano. ¿Y los Gouls? Los Gouls son los que están ayudando a solucionarlo. Desde dentro del dragón, Kaneki volvió a imaginar a Rize, aunque queda la duda de si al estar Kaneki dentro de un monstruo que es literalmente el conjunto de cientos de cagones de Rize, algo de su personalidad pudo manifestarse biológicamente o algo así. Esta lo acusó de haberse convertido en un asesino, y lo presionó para que aceptase su culpabilidad por la muerte de tanta gente. Avergonzado, Kaneki le confiesa que todo lo que hizo fue para que alguien le quisiese de verdad, y que eso fue lo que le llevó a esta situación. Rize le hace ver que ambos son en verdad muy similares, pero no duda en decirle que lo odia porque tras conocerlo, ella acabó en las manos de Furuta, quien también había sido la persona que había tirado las vigas aquella fatídica noche con el fin de atraparla a ella, siendo Kaneki simplemente un daño colateral. Ella le pregunta a Kaneki si la odia, pero este le contesta que no, ya que gracias a ella pudo conocer a gente a la que quiso de verdad, haciendo que todo valiese la pena. Tras esta conversación, Kaneki encara toda la muerte y destrucción que ha causado, evento simbolizado en el manga como el tener que atravesar un mar de cadáveres, siendo paralelamente rescatado de dentro del dragón por Touka. Tengo a gente que me quiere, a gente que cree que tuvo suerte por haberme conocido. Supongo que incluso ahora no siento nada de odio hacia ti. He encontrado la felicidad en mi vida. Tras esto, la apariencia de Kaneki vuelve a cambiar, presentando el pelo largo y unas extrañas marcas en el rostro y cuerpo, como consecuencia de su sobreexposición a las células R.C. Un análisis posterior revela que al estar en el dragón su cuerpo ha cambiado tanto que ya no es ni humano ni Goul, por lo que ya no está envejeciendo rápidamente. En cuanto a personalidad, esta es la versión definitiva de Kaneki, quien ha aceptado sus crímenes y tiene presente toda la experiencia que lo ha llevado hasta ese punto. Plenamente recuperado, se dispone a acabar con Furuta y con una risa totalmente descontrolada que parece ser el verdadero núcleo del dragón, aprovechando que al haber absorbido tantas células, su kagune ha sido potenciado y se ha convertido en el personaje más fuerte de su mundo. El último Kaneki se trata de un personaje decidido a acabar con su incapacidad para solucionar los problemas. Él mismo lo dice, estoy cansado de no ser capaz de hacer nada. No duda en atacar a Furuta sin darle la oportunidad de explicar su plan maestro o destruir a Rize sin buscar siquiera otra solución. Y cuando el antagonista intenta dañarlo psicológicamente recalcando todos los fallos de su vida, como siempre hace, Kaneki simplemente se ríe y lo ignora. El último Kaneki está harto de ser un inútil y sabe que siquiera acabar con todo de una vez no es el momento de dudar. Sin embargo, es también mucho más sabio, pues es aquí donde podemos apreciar cómo su pensamiento al principio del manga ha cambiado hasta llegar al extremo contrario. Mientras que Furuta, antítesis por excelencia de Kaneki, expone su visión nihilista del mundo, nuestro protagonista en su fase final nos demuestra lo mucho que ha crecido. Incluso sabiendo lo que vendría después, aún así hubiese ido a encontrarme con Rize ese día. Para mí, todo esto fue necesario. El mundo no está mal, solo es así. Incluso tras haber derrotado a Furuta, el causante directo de todas las desgracias de su vida le ofrece su comprensión en vez de mostrar su ira o reírse de él. Como curiosidad, al ser Furuta la perfecta antítesis de Kaneki, esta es la única vez en todo el manga que él dice la verdad, y lo sabemos porque se está tocando el mentón. El monólogo de Kaneki en el capítulo 177 mientras lucha con Rize es simplemente maravilloso. Heredando la filosofía del señor Yoshimura va mucho más allá, cambiando totalmente su pensamiento del primer capítulo. Podría hablar sobre el capítulo final, pero no seré yo quien spoilee esa maravilla. Id por vosotros mismos a verlo si es que aún no lo habéis hecho. Solo me queda decir que Kaneki Ken es uno de los personajes más complejos que he visto nunca, y a día de hoy mi protagonista favorito de cualquier historia de ficción. Ni siquiera todo lo que he dicho hoy aquí sirve para hacerle justicia a la maravillosa experiencia que fue verlo evolucionar a lo largo del manga y seguir el tortuoso pero recompensado camino del cien pies hasta el cielo azul mientras el mundo sigue cambiando. Como dice él al final del manga, qué día más bonito, ¿verdad? Este puede ser fácilmente el vídeo más largo del canal, y no me arrepiento de nada. Creo que un personaje como Kaneki merecía un análisis exhaustivo como este. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo. Después de todo estaba en deuda con él por darme una historia tan buena. En fin, si habéis llegado hasta aquí sin morir en el intento, me toca pediros el like y el comentario con vuestra opinión, además de una suscripción si aún no me la habéis dado. También podéis seguirme en Twitch donde hago directos regularmente y en Twitter para verme discutir de dibujos chinos. Sea como sea, espero que nos sigamos viendo. Hasta la próxima.